¿Cómo se hace un esténcil? Materiales Hoja de acetato, hoja en blanco, marcador, bisturí, masking y aerosol Procedimiento Primero, imprime una imagen a blanco y negro Segundo, calcar la imagen en el papel acetato Tercero, recortar con bisturí la parte por donde va a pasar la pintura Y por último Subtitulado por Jnkoil